¿Qué pasaría si Jack el Destripador cruzase el gran charco y terminara en la ciudad que Batman custodia? Así comienza la intrigante trama de Gotham Luz de Gas, la última producción animada del universo DC con el hombre murciélago como protagonista. Pese que aún se desconoce la fecha concreta de estreno para la nueva adaptación, si podemos tomar un aperitivo de lo que será una serie de asesinatos a mujeres en el año 1889, donde se sospecha que Batman puede ser el asesino. Nada más lejos de la realidad, ya que se trataría del malvado plan del destripador londinense que ha decidido acabar con el héroe de Gotham. Un tráiler donde la animación queda algo alejada de la esencia del cómic, pero que se atreve a colocar dos historias de realidades alternativas a su ficción original. Una prueba con éxito que ya se hizo con Superman, hijo rojo, donde se desarrollaba la historia del héroe pero habiendo sido criado en la Unión Soviética en vez de en Estados Unidos.